Estamos a punto de penetrar en el mundo dinámico e intenso de los individuos sexualmente aventureros. Un mundo frecuentado por animales con un gusto brutal y lujurioso, por lo inusitado, lo impensable y lo inimaginable. El mundo extraordinario del sexo libre, del sexo sin reproducción y la reproducción sin sexo. Un mundo de transexuales, travestis, asexuales y hermafroditas. En el cual la masturbación, la homosexualidad y la liberación sexual se buscan con vigor. Hay criaturas libres de sexo, de sexo normal y aún de solo y absoluto sexo. Este es un mundo sexual peculiar que existe paralelo al que estamos acostumbrados a ver. E indudablemente no estamos solos cuando de disfrutar la liberación sexual se trata. En realidad, el reino animal tiene un repertorio sexual mucho más amplio y extremo que cualquier cultura humana. Bienvenidos a una libertad sexual total, desinhibida y sin discernimiento. En el reino animal parece haber pocos o quizá ningún tabú universal y la naturaleza tiene más que su porción justa de pioneros sexuales. Parece que si es físicamente posible, existe un animal que lo hará. Todo, desde el transexualismo y el transgénero hasta la replicación asexual, es común en la naturaleza y parece incluso haber lugar para la monogamia. Pero no obstante, lo extraño del comportamiento sexual probablemente tenga su razón de existir. En el mundo natural, el sexo no es barato. El apareamiento consume energía dejando al individuo vulnerable al ataque. El sexo es una fuerza evolutiva poderosa. Sin sexo, ¿en dónde estaríamos? Para la mayoría, el sexo puede ser sencillamente la mejor manera de producir crías. Pero existen algunas prácticas sexuales que nos llevan a la reproducción. La homosexualidad, por ejemplo. El hombre no es de ninguna manera la única forma de vida que considera al mismo sexo, sexo. En la vida agreste, la homosexualidad es desenfrenada. Y en su mayoría, los animales homosexuales parecen sentir muy poca hostilidad. La respuesta es positiva. De hecho, en ciertas especies, la homosexualidad es más común entre los individuos de alta posición social. El reino animal no es desde luego exclusivamente convencional. Quizás se sorprendan, pero según se sabe, hoy en día más de 400 especies de todos los grupos de animales y de todo el mundo practican la homosexualidad. Quien lo creyera que el enérgico y poderoso rey de la selva lleva con frecuencia una doble vida. Leones machos que tienen sexo juntos, mientras se encuentran con una manada mixta madura para el apareamiento. Son afectuosos entre sí, se abrazan, se acarician y se besan. Los actos homosexuales son comunes entre los machos de jirafa también. Este frote de cuellos es un comportamiento ostensiblemente homosexual y sucede a lo largo y ancho de la sabana africana. Y para casi todos los machos de guepardo, las hermandades son estrictamente masculinas. Estos comportamientos homosexuales son con frecuencia más afectuosos y aún más ingeniosos que sus contrapartes heterosexuales. Los orangutanes son en extremos recursivos, retraen su pene creando una cavidad que los otros machos pueden penetrar. La penetración anal total ocurre con menos frecuencia, pero las especies que dominan los detalles de la puerta de atrás son el macaco rezo y el borrego cimarrón, que apropiadamente luce enormes cuernos. No solamente los machos buscan miembros de su propio sexo para tener sexo. El mundo animal está lleno de hembras con perdurables nexos de pareja del mismo sexo. Dentro de estas relaciones construyen casas juntas, sin ayuda de los machos, y viven felices. Las actividades dentro del mismo sexo se desarrollan con frecuencia como resultado del comportamiento social cotidiano. Lo que comienza como un simple afecto puede desembocar demasiado pronto en caricias íntimas e incluso sexo total. Y las especies lo suficientemente afortunadas para tener manos y dedos, como el bonobo, es fácil entender cómo se envician. La homosexualidad en los animales no tiene explicación concluyente. Puede ser divertida, pero indudablemente no es reproductiva. Y para la biología ese es el problema. Desde hace mucho nos llevan a creer que la reproducción es el legado genético. Llámenlo como quieran, es la razón y fin de la existencia biológica. ¿Para qué tienen sexo los animales si no es para crear nueva vida? ¿Cuál es el valor evolutivo de la homosexualidad? Podría ser ayudar a perpetrar la especie, mejorando las habilidades de apareamiento de un individuo o regular el crecimiento de la población proporcionando un desfogue sexual no reproductivo. Adicionalmente, a ofrecer una práctica útil hasta que llegue lo verdadero, quizá proporcione un desfogue valioso para quienes no logran encontrar una pareja dispuesta del sexo contrario. La homosexualidad no es el único comportamiento sexual que no es reproductivo. Todavía falta más. La masturbación, por ejemplo. Los animales parecen disfrutar del sexo y si el impulso llega cuando están solos, se las arreglan. La masturbación puede ser divertida, pero ¿qué finalidad tiene? Se cree que los machos de iguana marina jóvenes la usan para llegar lo más cerca posible al orgasmo, de manera tal que cuando les llegue el momento de aparearse muy brevemente, tengan una mayor probabilidad de dejar su semen dentro de una hembra. Pero la masturbación se trata más que todo del simple placer, y hay muchas maneras de hacerla. Los leones usan sus garras. Los murciélagos vampiros, sus patas. Las morsas prefieren la hada. Y los machos de ciervo consiguen satisfacción sexual frotando sus cachos contra los árboles. Pero una vez más, el premio mayor se lo llevan los bonobos. Llevan el uso de herramientas a un nuevo nivel. Las hembras fabrican ayudas sexuales. Es común el uso de pequeñas ramas escogidas cuidadosamente, y la saliva proporciona el lubricante. Se usan también hojas con tallos fuertes. El extremo se inserta, y la parte que queda afuera se empuja hacia un lado y otro con el nudillo. La naturaleza siempre provee. Además de la masturbación, el comportamiento sexual no reproductivo tiene otros desfogues. Por ejemplo, el sexo entre un adulto y un joven, por tamaño, o aún, entre especies. Cuando se trata de ser sexualmente aventureros, los bonobos encabezan la lista. De hecho, la mayor parte de su actividad diaria parece involucrar sexo, de un tipo u otro. Le dan un significado totalmente nuevo a la expresión, meciéndose en los árboles. Una pareja puede atraer atención, curiosidad y con bastante frecuencia participación. A continuación, revelaremos cómo reproducirse sin tener sexo, y averiguaremos las andanzas de las lagartijas lesbianas. Enseguida regresamos con Sexo Salvaje en NatGeo. Los delfines tienen un fuerte impulso sexual y su género sexual no es barrera para sus deseos. Las aletas de delfín parecen ser estimuladores sexuales perfectamente eficaces si encuentran el punto erótico. Y se sabe de machos de bufeo o voto que insertan su pene en el espiráculo en la parte superior de la cabeza de un amigo. Todo es sexo y parece divertido. Después de todo, ¿quién dice que el sexo tiene que estar relacionado con la reproducción? Porque aunque el comportamiento sexual es fundamental para el nacimiento, no siempre es necesario. Gracias.